Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. El acné es una terrible pesadilla para los jóvenes y a veces no tan jóvenes. Desde luego, quien lo sufre queda marcado, sobre todo porque se produce una etapa demasiado compleja, como es la adolescencia. ¿No es así, doctora Sánchez Aguilar? Efectivamente. Realmente es una enfermedad que a veces causa un gran deterioro de la calidad de vida de un adolescente. Sí, la verdad es que sí. Yo he conocido varios casos. Yo incluso padecí acné, no ya tanto en la adolescencia, pero sí a lo mejor en los primeros años de universidad. Y sí que es incluso a veces bastante paralizante. Sobre todo cuando una es coqueta. Bueno, es que la imagen importa mucho. La piel es nuestra tarjeta de presentación. Y lo que opinen los demás de nosotros siempre importa, pero en una época de la vida, como es la adolescencia, en la que el acné es más frecuente, es muy importante. ¿Por qué se produce, doctora? Pues el acné lo más frecuente es que se produzca, como bien has dicho, en la adolescencia, cuando se empiezan a producir los cambios hormonales. Estas hormonas actúan sobre el folículo pelo sebáceo. Entonces, resumiendo, por una parte se produce una obstrucción de este folículo pelo sebáceo y aparecen los puntos negros, los comedones, y luego se empiezan a producir una inflamación dentro de esta glándula sebácea, que aparecen esos pequeños granos, pápulas y pústulas. Las espinillas son los puntos negros y luego empiezan a aparecer pápulas o granitos rojos y a veces con pús. Sí, que esos además duelen un horror. Claro, porque el folículo está en profundidad, está muy inflamado y está lleno de pús, entonces eso duele porque es una inflamación aguda. Y hacemos una cosa horrorosa, que es explotarlos. Efectivamente. Eso es horrible, es una de las cosas que no hay que hacer nunca. ¿Por qué? Porque si manipulamos primero las manos, por muy limpias que las tengamos, nunca están limpias del todo. Estamos favoreciendo que ese pús sí, eliminamos un poquito, pero este otro pús que está dentro lo hemos aplastado, se ha roto y queda en los tejidos de alrededor, lo cual favorece que queden cicatrices que luego son más difíciles de tratar. Y por no hablar de la sobreinfección, no se debe hacer. Es una de las primeras cosas que debemos de decir a los pacientes. Y de hecho hay un acné que llaman los franceses acné escorrié, acné escoriado, que se produce simplemente porque hay pocas lesiones, pero los pacientes las manipulan, las manipulan y las arrastran. Y las arrastran. Pero también afecta a los adultos alguna vez. Efectivamente. El acné que empieza en la adolescencia generalmente en las chicas un poquito antes, coincidiendo con la primera menstruación, con la menarquía, y llega hasta los 17, 18 años. En los chicos empieza un poco más tarde, empieza 16, 17 años y puede durar hasta los 20 y algo. Cada vez vemos más acnés en la edad madura. Muchas ocasiones es porque hay un fondo de un trastorno hormonal, pero otras veces es por la utilización de productos de cosméticos no adecuados. Y en personas que ya han tenido un acné leve o que son prospestas a tener acné, se utilizan productos cosméticos no apropiados, obstruyen el folículo y favorecen que ese acné persista y se mantenga. Claro, utilizar productos no apropiados no quiere decir que no sean buenos, porque podemos utilizar uno de una marca muy reconocida, pero que nuestra piel no la tolera bien. El apropiado no quiere decir que sea un mal producto. No, efectivamente. Los productos cosméticos están formulados de una manera para aportar hidratación, belleza, limpieza, es decir, una amplia gama. Pero tienen muchos componentes. Hay algunos de estos componentes que son grasas y en las personas con pieles con tendencia acnéica no son los apropiados o pueden obstruir el folículo, son comedogénicos y favorecer la aparición de lo que decíamos, esos puntos negros, esos comedones abiertos o comedones cerrados. Entonces, el producto puede ser maravilloso y estupendo, estar bien formulado y no hay que desecharlo para otras personas, pero para una persona con una piel especial, con una cierta tendencia acnéica, debe utilizar un tipo de producto cosmético adecuado. Y cuando, sobre todo el acné es severo, a veces también hay tratamiento farmacológico. ¿De qué distintos tratamientos dispone hoy por hoy el paciente que no puede controlar? El acné debe tratarse. Esto es algo de la adolescencia, se te va a pasar. Bueno, se te va a pasar no. Decimos que puede tener una grave repercusión psicológica. Por otra parte, los acné, si no los tratamos, algunos son más persistentes y pueden dejar cicatrices de por vida, si no se tratan de manera apropiada y adecuada. El tratamiento del acné está en función del tipo de lesión que predomina y de la extensión y la gravedad de las lesiones. No es lo mismo el tratamiento que tenemos que hacer para alguien que lo que tiene son fundamentalmente puntos negros, comedones abiertos, que para la persona que tiene estos granitos rojos, estas pápulas inflamatorias, o para los que tienen pústulas, o para los acné muy graves que tienen quistes. Entonces, siempre hay que acompañarlo de una higiene adecuada y de una hidratación, si es oportuna, apropiada. Es decir, la dermocosmética aquí nos ayuda. Y luego hay que asociar un tratamiento tópico, queratolíticos, antibióticos, ácido salicílico. Y si con esto no llega, o porque es más grave o más extenso, podemos recurrir a utilizar antibióticos o bien utilizar retinoides, que son una medicación sumamente eficaz. A veces, si lo que asocia, sobre todo en mujeres, es alteraciones hormonales, la combinación con anticonceptivos favorece muchísimo más el control del acné. Pero, sobre todo, aquí hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque esto no se va de la noche a la mañana. Yo a mis pacientes siempre les digo, el tratamiento del acné es una carrera de fondo, no son los 100 metros lisos. Es constancia y perseverancia. El tratamiento del acné, aunque sea el correcto, no vamos a empezar a ver sus efectos hasta que han transcurrido al menos uno o dos meses, porque es un tratamiento que va, sobre todo, para prevenir la aparición de nuevas lesiones. Vamos a tratar las que hay, pero, sobre todo, vamos a buscar que no sigan apareciendo nuevas lesiones. Cuando se ha puesto el mecanismo en mancha, esto requiere un tiempo de tratamiento. Entonces, perseverancia y constancia. Y mucha responsabilidad también. Y responsabilidad, por supuesto. Y no apretarse los granitos. Y no apretarse los granitos. Me imagino que también en esto hay muchos mitos, ¿no? Se puede comer chocolate, se puede comer embutido. Claro, yo recuerdo que de muy jovencita me decían, no comas chocolate porque te van a salir más granos. Eso es un mito. Eso es un mito. Realmente se han hecho muchos estudios para valorar si la dieta puede influir en la aparición del acné o no. Realmente, comer chocolate no hace que aparezca acné. Comer embutido tampoco hace que aparezca acné. Pero sí que es recomendable una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada que tenga fruta, verdura, pescado. Para todo problema dermatológico siempre va a ser lo adecuado. Pero se puede desayunar colacao y merendar un bocadillo de chocolate, que es maravilloso y estúpido. Y está estúpido. ¡Qué rico! Y en cuanto, por ejemplo, al maquillaje, claro, hay gente que dice, no, es mejor dejar la piel al aire, que se ventile. Prohibido maquillarse. ¿Está prohibido maquillarse cuando estamos hablando de... A veces es importante maquillarse, porque la repercusión psicológica es tan importante que al encontrarse mejor ya va a hacer que el paciente vaya mejor. Uno de los factores que empeora el acné es el estrés. Entonces, es todo un mecanismo de retroalimentación. Hay que limpiar la piel por la mañana y por la noche. Hay que limpiar la piel por la mañana para retirar el producto de tratamiento que nos hemos aplicado por la noche. Y hay que limpiar la piel por la noche para poder aplicar una piel limpia el producto que queremos. Después, hay que hidratarla, porque a veces alguno de estos productos que utilizamos para tratarla va a producir una cierta descamación, una cierta irritación. Y tenemos que hidratarla con una crema hidratante apropiada. Otras veces, si la persona tiene un exceso de secreción sebácea, a lo mejor no ponemos nada. Y si a la persona le importa mucho, y está de cara al público y se siente muy afectada, puede utilizar un maquillaje, un camuflaje rojo, se camufla con un corrector verde, y por encima, volvemos a lo mismo, un producto de maquillaje apropiado, pensado para pieles con acné. Muy interesante. A quien más, a quien menos, le ha salido y nos seguirán saliendo granitos de vez en cuando, pero saber que se puede tratar, que tiene solución, y que muchas veces también depende de uno mismo, es realmente importante, doctora. Hay que tratarlo. No hay que dejar. Esto se va a pasar. No. Vamos a tratarlo. Igual que están acostumbrados a cepillarse en los dientes, a hacer una higiene corporal, tampoco es tan complicado tener un producto de limpieza en el aseo y una crema tratante. ¿El sol ayuda? ¿El sol? En verano hay muchos acnés que mejoran, pero lo que es cierto es que el acné tiene un efecto antiinflamatorio y antibacteriano. Tiene una mejoría a veces temporal, y luego cuando se deja el sol, hay un efecto rebote. Y había un acné, un acné que se llamaba acné mallorca, que aparecía en personas extranjeros que venían a veranear y que utilizaban productos cosméticos que tenían una gran cantidad de grasa y se lo ponían justo en verano. Y entonces el acné empeoraba en verano. Pero quitando esa circunstancia especial, en general, mejora. Y muchas veces lo que hacemos en verano es adaptar el tratamiento a la época en la que nos encontramos. Pues ya saben, tiene solución. Hay que ser muy perseverante, seguir los consejos de la doctora Sánchez Aguilar, dermatóloga de H.M. Rosalera. Y como saben, H.M. Rosalera, H.M. La Esperanza siempre a la vanguardia, siempre teniendo presente al paciente, que es lo más importante.